¡Fútbol! Se llevó a cabo las finales de veteranos A y B allá en los campos deportivos Juárez, Ciudad de Pénjamo Liga Oficial de Fútbol Municipal, Asociación Civil, Cuna de Hidalgo Y en este fantástico encuentro futbolístico quedó como campeón Quinielas Perico como subcampeones Rinconada y Huachichiles Al evento estuvo presente el ciudadano presidente municipal licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores quien entregó a los campeones y subcampeones sus respectivos trofeos El Quinielas Perico se impuso a Huachichiles 0 a 0 en el partido y 6 a 5 a penaltis Un encuentro, amigas, amigos, del todo emocionante Quinielas Perico, el campeón en las finales de veteranos A y B Liga Oficial de Fútbol Municipal, Asociación Civil, Cuna de Hidalgo ¡Felicidades a los nuevos campeones de el fútbol penjamense!